El milagro al que no prestamos atención. Gracias a los móviles. Los primeros móviles eran voluminosos y poco prácticos. Las baterías pesaban mucho y no duraban demasiado. El circuito interno del teléfono ocupaba mucho espacio y la antena era muy larga y aparatosa. Hoy en día cualquier teléfono cabe en la palma de una mano. Pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo han conseguido hacerlos tan pequeños? ¿Cómo lo hacen? Para responder a esto tenemos que ir hasta Finlandia, ya que se ha convertido en uno de los lugares más importantes de la tecnología móvil gracias a la gran compañía Nokia. En la ciudad de Salo, 2.000 personas fabrican algunos de los 500.000 teléfonos móviles que Nokia vende diariamente en todo el mundo. El secreto del tamaño de un teléfono móvil está en cómo conseguir meter 350 componentes con tanta precisión en un circuito minúsculo. Lo que empieza siendo un circuito vacío es transportado por una cinta de 30 metros de longitud. La primera parada, el secreto de cómo meter los componentes eléctricos en el circuito, la máquina montadora. Marcar con precisión significa que cada vez hay más circuitos digitales en la placa. Más circuitos significa más funciones. Y es muy rápido, 80.000 componentes por hora. Cada juego de componentes está en unos carretes, como si fuera celuloide listo para alimentar los tableros. El circuito es el cerebro del teléfono móvil donde se albergan todos los microprocesadores y funciones de memoria. Los microchips de ordenador que hay dentro del teléfono móvil tienen mucha importancia. Ellos convierten el diálogo de analógico en digital. Unos calculan la señal, otros controlan el teclado y la pantalla. Con un mapa fotográfico se controla todo con precisión a una gran velocidad. Un componente en el lugar equivocado podría impedir la recepción de señal o incluso recalentar el teléfono. Es un espacio muy pequeño y no hay lugar para un error. Una cámara en blanco y negro recoge hasta el más mínimo grado en un cambio de posición para que se pueda corregir por el monitor. A medida que la placa base se mueve por la cinta se va construyendo el circuito. El problema es que hay suficientes componentes como para rellenar dos circuitos, así que, ¿cómo lo hacen? Le dan la vuelta a la placa. Como la antena está oculta en el interior del teléfono, las ondas de radio pueden interferir en el circuito, por lo que hay que introducir un elemento más. Pequeños escudos de metal que se colocan alrededor de los componentes. Ahora viene el montaje, las pantallas de LCD, las cámaras, los teclados para cualquier idioma al que esté destinado el teléfono. Inglés, griego, árabe o hebreo. Siempre llevo el teléfono conmigo. No conozco a nadie que no use un teléfono móvil. Me sentiría desnudo sin él. Me siento seguro. No me imagino vivir sin un teléfono móvil. Centímetro a centímetro, un teléfono móvil es uno de los ordenadores más potentes de los que usamos diariamente y que procesa millones de operaciones al segundo. Puede que todos parezcan iguales, pero cada teléfono tiene un número único que lo diferencia de los demás. Una vez que lo tiene asignado, está listo para ser usado.